El programa de Diplomado que ofrece la Carta de la Tierra tiene muchas ventajas para los que participan. Más que nada quisiera resaltar que hay participantes que vienen de todo, de América Latina, a veces de España, a veces hasta de otras partes en el curso en español. Y es esta diversidad de las experiencias de las personas que en verdad enriquece al curso. Y creo que sería difícil en un curso que se hace en un solo lugar encontrar tanta diversidad de experiencias. En cuanto a los temas del curso, son variados. Comienzan con el tema de la crisis ecológica, las causas, pasa por toda la Carta de la Tierra, de qué es la sostenibilidad. Y cuando ya se llega a mi curso, estamos ya mirando cómo es el aprendizaje transformador. Entonces, no solo saber qué está en la Carta de la Tierra, sino cómo aplicar esta ética a la educación. Y en particular en mi curso, lo que tratamos de hacer es conectar la teoría con la práctica vivencial de la gente. Entonces, cuando yo hablo de cosas de aprendizaje transformador, también miramos las experiencias de los participantes, las participantes, en cuanto a cuáles fueron las experiencias que les transformaron. Y a comenzar a tener esta conexión entre la teoría y la práctica, la teoría se hace algo con vida, ¿no? Y además, las personas van entendiendo sus propias experiencias en nuevas formas. Y eso creo es muy importante para personas como educadores de entender cómo en realidad las personas van cambiando, para que puedan tener esto en cuenta cuando van diseñando sus cursos, por ejemplo. A la vez tratamos de dar unas herramientas, cosas prácticas, cómo se puede ir cambiando la cosmovisión o la experiencia del mundo.